¡Papá! ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? ¡Mira, papá! ¡Aprendí a caminar! ¡Bien! ¡Lo más linda de este mundo aprendí a caminar! ¡Estoy feliz por ti! Oye, papá, ¿por qué hablas más niño que yo? ¡Oh, cierto! ¡Yo soy el grande! ¡Ah, bueno, entonces! ¡Hijo, necesito que aprendas a trabajar porque yo no puedo con todos los gastos de esta casa! ¡Papá, ¿por qué tiraste eso? ¡Yo te ayudo! ¡Espérate, yo voy por él! ¡Ve, recógelo ya mismo y tráemelo aquí a mis pies! ¡Ni modo! ¡Mira! ¿Qué hace esto, papá? ¡Ay, mira, te absorbo! ¡Hala! ¡A ver! ¡Papá, te absorbo todo! ¡Ahorita no! ¡A ver, a ver, absorbe esto! ¡A ver, absorbe esto! ¡No! ¡Ay, ya no tengo, papá! ¡Ya la malograste, como siempre! ¡Tú malogras todo! ¡Papá, por favor, no me crees traumas! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me resbalé, me resbalé! ¡Ah! Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Te voy a agarrar? ¿Cómo te agarro? ¡Ay, no sé! ¡Me voy! ¡Papá, mira, 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 mira! ¡Ah! ¡Una cámara! ¡Pon una cámara! ¡A ver, eso no es farmofobia! ¿Y dónde? ¿Y cómo me la puedo poner en la cabeza? A ver, ¿te la puedo poner, papá? ¡A ver! ¡No! ¡Pero que la come! ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá, ponme esta! ¡Papá, ponme esta! ¡Ya! ¡Déjate! ¡Ay, eres muy tonto! ¡Puya, ponme esta en la cabeza! A ver si te... ¿Qué está sonando? ¡Papá! ¡Au! ¿Pero por qué me resbalé si no había golpeado la cabeza? ¡Papá! ¡Ya deja de decir tan tonto! ¡Ponme esta, porfa! ¡Esta, ahí está! ¡Pónmela en la cabeza, papá! ¡Papá, en mi caso, por favor! ¡Muératela, papá! ¡No! ¡No mueras, papá! ¡Me gusta la vida! ¡Esta, mira, pómela! ¡A ver, te la pongo! ¡A ver! ¡Toma! ¡Mira! ¡Papá! ¡Qué buco! ¡Tienes una cámara en la cabeza, hija! ¡Tengo una cámara! ¡Sí! ¿Y qué grabo? ¿Cómo veo? No sé. No sé cómo puedo ver lo que estás grabando. ¿Cómo veo? ¡Ay, me caí! ¡Ay! ¿Y cómo veo? ¿Cómo grabo? ¡Papá! ¡A ver! ¿No tienes un celular por ahí? Me sale arriba un triangulito amarillo con la cámara, pero no me salí cómo ponerlo, papá. ¡Ah, qué raro! Bueno, sígueme para acá, morita. ¡Vente! Voy, papá. ¡Ya voy, papá! ¡Espérame! El día de hoy tenemos clases de cómo tocar la flauta. Yo sé tocarla, papá. Yo sé tocarla, te lo prometo. Ayer estuve aprendiendo. Ayer literalmente me vi un video de YouTube en el canal de Bebé Mora. Y decía cómo tocar la flauta. Y yo lo sé. ¡Papá, ya por favor hazme caso! ¡Ya pues! ¡Toma! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! Ve y enséñame lo que sabes hacer. Es que mira, espérate, espérate. ¿Ves esta silla que tengo en mi mano? Papá, no me deja agarrarlo, papá. Pues agárralo bien. Donde no cantes bien con esa trompeta. Mira, te voy a pegar con esta silla. Papá, pero tráela por aquí. No me deja, papá. No me deja. Es que mira, cuando se crearon los tontos, tú estabas ahí primero. Agárralo, pues. Agárralo. A ver, agárralo. Mira, mira, es que... ¡Agárralo, tonto! Así como se agarra, mira. Sí, tonto, a ver. Agárralo. Espérate, espérate, espérate que me pete el alma. Espérate que me pete. Ay, sí, sí. Míralo, míralo, míralo. A ver, agarra. ¡Ay! Ahí está, ¿no? Que sí, muy tontos. Ay, no me vengas de tonterías que tú tampoco puedes agarrar. ¡Lo buggeaste! ¡Buggeaste mi flauta! Yo no he buggeado nada. ¿Qué te pasa, atrevida? Muéveme esta flauta de aquí. Papá, por favor. ¡Pero rápido! Ahí está, tómalas, ya la moví. Sí, ya la moviste, ahora sí creo que sí puedo agarrar. ¡Papá! ¡Para casa! A ver, a ver. Téla, pues, téla. Ahí, ya está. Mira, te voy a... Y por estar de intenso, toma esto también. Mira, papá, te voy a cantar la canción que aprendí ayer, ¿ok? A ver, a ver. En las mañanas... Se... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya deja de querer llamar la atención! ¡Dame mi flauta! ¡Ey! ¿Cómo que ya deja de querer llamar la atención? ¿Qué te pasa? No, no quiero nada contigo. Yo me voy. ¿Pero qué? Si eres mi hija, ¿qué me vas a querer, tonta niña rata? Yo no quiero nada contigo. ¡Ay, me caí! Voy a tomar una agüita. ¿Ok, papá? Oye, hija. ¡Salud! Toma. Toma, toma. Hidrátate bien porque... Tenemos una clase pendiente el día de hoy, hijita. ¡Ay! Papá, ¿te moriste? ¡Papá, déjame! ¡Ay, no quiero nada! Oye, papá, pero no es broma. ¿Dónde está mi flauta? ¡Ay, Dios mío! Mira, tu flauta está acá. Deja de decir tantas tonterías y tómala. ¡Dame mi flauta! ¡Ay, espérate que creo que boté la flauta, morita! ¡Papá, mi flauta! Bueno, ya valió. Ya tocó así. ¡Papá, dame mi flauta! ¿Qué te pasa? ¡Ah, mi flauta! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Me he inflado! Mira, para ti. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Papá! ¡Me he inflado! ¿Qué, Pacho? ¡Ay! Oye, ¿y esto? Aquí está. Es una vela. Eso no quiero. Esto, mira. ¡Ah, esto! Mira, es otra salsa de tomate. Toma. ¡No, no! ¡Ay! ¡Oyeme, hija! Ya, préstame atención de una vez por todo esto. Si no, te voy a castigar. Te voy a dejar una semana sin comida. Papi, es que me estás golpeando todo el rato. ¿Y por qué estás verde? No me interesa. Y me vas a prestar atención. En este preciso momento tenemos una clase. No. Me voy a esconder aquí, papá. Aquí. Mira, ¿cómo que te vas a esconder aquí? Mira, ¿cómo que te vas a esconder aquí? ¿Cómo que...? Me escondo aquí. ¡Allá! ¡Toma! ¡No! Pero, ¿por qué? Yo no quería esa naranja. Te lo prometo, papá. Me voy. Oye, vente. ¡Sígueme! ¡Déjame! ¡Sígueme en este preciso momento! Ya estoy yendo todo. ¡Ah! Me comí, papá, ese trozo de madera. ¿Tú crees que me haga...? Oye, puedes dejar de presionar. Puedes dejar de estar de como tonta agarrando todo. ¿Tú crees, papá, que me haga bien ese trozo de madera? Claro, hijo. Te va a hacer una digestión muy buena. Papá, ¿qué hay algo? ¡Papá, qué hay una llave! ¡Papá tiene una llave! A ver, a ver. Vente, vente, vente. Vente que esa llave es porque la estaba preparando justamente para el día de hoy. ¿Eso es para el carro, papá? Claro que es para el carro. Entonces, vamos a empezar con la clase. Primero que nada, vas a tener que suberte. ¡Súbete! Pero te voy a dejar esto aquí. ¡Ay! Papá, la llave. Papá, la llave. No habrás botado la llave. Papá, la llave. ¡Ahí está! Ahí está. Bueno, ya vi que tú no eres capaz, entonces yo pongo la llave. No, no. Listo, súbete. Papá. ¡Ay, pero ni siquiera te he enseñado! Papá, enséñame, por favor, que me voy a chocar. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me acertéñaste! ¡Perdón, papá! ¡Perdón! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! No, papá, yo manejo. Siéntate tú. ¡No! ¡No, Ilar, espérate! ¡Papá! ¡Dios! Siéntate al lado mío, papá. Ya me voy en este preciso momento. Espérame. Gracias, papá. Ahí está, vámonos. Bueno, como tú ya sabes manejar, vamos a irnos a la tienda. Papá, me atoré. Espérate, papá. ¿Me empujas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí está, ahora sí. ¡Pero, ¿qué te pasa? ¡Sube, papá, sube! ¡Pero sube! Voy a dejar de atropellarme, vámonos. ¿Se puede subir por acá? Tienes... ¡No, no, no, no! Tienes acelerador, tienes freno y tienes... Bueno, tú ya sabes manejar, bonita, hasta reversa, viste. Ajá, mira, salto. ¡No! ¡No vas a saltar, bonita! Papá, explotamos. ¿Qué pasó? Papá, me morí. Papá, te prometo que no quise morir. Gracias.